el nombre sagrado no, 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 el nombre Valle Sagrado Pisa es diferente el nombre Pisa viene en realidad del idioma Aymara y muchos otros dicen que viene del idioma Quechua yo no sé hablar Aymara en realidad entonces no puedo certificar que viene del idioma Aymara pero en el Quechua hay un tipo de bueno, de perdiz que se llama, o que le dicen Pisa entonces, supuestamente en aquellos tiempos había bastante este tipo de perdiz en Pisa, acá en las ruinas donde vamos a ir y por ahí cogieron el nombre de Pisa en realidad el nombre original es Pisa pero no muchos pueden pronunciar Pisa entonces con el pasar de los tiempos le dijeron Pisa, se quedó en Pisa hoy en día, muy raras veces se puede ver con iris arriba en este tipo de perdizes arriba en las ruinas pero aún, aún hay en Quechua, a este tipo de pajaritos por decirlo así, se le llamaba Yuchu tal vez conocen o han escuchado Yuchu como les digo, hoy en día no hay mucho para ver eso pero en algo, se puede ver pero en la época de sequía también se dice que en Pisa las ruinas tienen la forma de un cóndor o la forma de este tipo de animal pero tal vez con mucha imaginación y fantasía se puede ver porque en Pisa en su mayoría lo que se puede ver son terrazas son terrazas que vienen desde lo más abajo desde lo más profundo hasta la parte más alta pero después la forma de un animal no se ve pero sí hay muchos libros que por ejemplo han representado cada lugar con forma de animales y puede ser cierto, ¿no? porque en la época de los incas por ejemplo, los incas saben ustedes que ya es el final de todas las culturas ¿no es cierto? entonces, ¿qué ha venido pasando con el pasar de los tiempos? ya lo estamos juntando todas las culturas y las costumbres y las tradiciones y las formas de trabajo de cada uno de ellos se han adaptado finalmente en la época inca son los incas ya que finalmente concluyen en hacer bien las cerámicas el tallado de piedras el tallado del oro la plata todas estas cosas entonces los nazcas, por ejemplo hicieron las líneas de nazca que solamente se puede ver de lo alto de lo más alto ya entonces se supone que Cusco también ha sido construido en la forma de un puma ya Sacsayhuaman me imagino que si han estado en Sacsayhuaman ¿cierto? si Sacsayhuaman se dice que es la cabeza del puma y la parte de abajo es el cuerpo la avenida del sol donde está la pacha se dice que ahí es la cola del puma ya pero que se podía ver en realidad solamente de arriba como en la época de los nazcas ¿ya? entonces puede ser cierto que dicen que por ejemplo estas pizarruinas ahí están las terrazas que están viendo que el que tenga una forma de ave o yateitango que tenga forma de puma puede ser cierto pero acá no se ve